Yo quisiera saludar primero que nada al Secretario de Pesca del Estado, aquí en Baja California Sur, Andrés Córdoba, a quien agradezco que nos tome la llamada en estos días tan difíciles. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, normal, vamos a agradecerte primero que nada lo interesante, lo importante que estaba escuchando ahorita antes de entrar. Y si me permites primero, antes de abundar en temas, quisiera dejarle un saludo primero que nada a quienes laboran ahí, a todos los cadeños, a las cadeñas que nos escuchen. Como tú dices, días de vísperas de cierre de año, pero que siempre la sociedad atenta y sobre todo la sociedad californiana atenta al acontecer precisamente de nuestro Estado. A todos quienes precisamente se desarrollan dentro de los sectores productivos, el abrazo fraternal en nombre de un servidor, todos quienes laboran en la CEPADA, que es la nueva Secretaría conformada en este gobierno, que preside el gobernador, licenciado Carlos, a tus órdenes. Se toca, pues ahora, una responsabilidad muy amplia, ¿no? Porque, pues en estos tres meses, pues, la actividad ha sido muy intensa, me imagino, porque no solamente es la pesca, sino también la agricultura. Sí, sí, la verdad, hermano, este, 110 días, para ser exactos, me lo llevamos ahí contabilizados, y he escuchado ahorita que decías que en algunas regiones a nivel mundial, este, donde se han tratado de, de inducir algunas situaciones que vengan, pues, a, a contener la sobreexploitación pesquera. se lo quiero comentar y que sea conocimiento de todos los ciudadanos tuvimos oportunidad de estar en un foro en noviembre, en un foro económico de pesca y acupuntura presidido por el secretario de la Fagarpa el comisionado nacional de pesca y lo importante de este foro es que precisamente quienes estaban representando a la FAO en ese momento haciendo el conocimiento de todos quienes estuvieron participando en este foro de como ha venido obviamente la pesquería de captura y no de una sola especie, sino de todas las especies siendo precisamente explotadas al máximo nivel de tal suerte que hoy las pesquerías son cada vez más escasas más complejas y que obviamente se esté buscando optimizar recursos para poder proponer proyectos de importancia en el tema de la acuacultura hoy en día lo decía la FAO que se espera que para el inclusive para el próximo dos mil veintitrés la propia producción de acuacultura sea superior en valor y en productividad en producción a la pesquería de captura y bueno pues eso nos da una idea nosotros aquí en el estado queremos de ir precisamente previendo este tipo de actividades donde obviamente le puedo dar al pescador que hoy está en la pesca ribereña una herramienta una oportunidad de dejar las lagunas las bahías que son las zonas donde actualmente se está explotando y poder innovar en lo que hasta el día de hoy es una actividad encipiente en nuestro estado como es la acuacultura y que lo vemos a nivel nacional también que ya hoy la acuacultura representa cerca del cuarenta por ciento de la producción en valor a nivel nacional entonces ahí hay un aspecto mucho muy importante donde el gobernador nos ha instruido precisamente para que estemos mucho muy pendientes y que Baja California Sur pueda ser parte de las estadísticas de la zagarpa en el próximo dos mil dieciséis donde el secretario ha comprometido el establecimiento de más de cinco mil hectáreas de acuacultura rural vamos a estar atentos en este sentido Armando además hay que resaltar que a nivel nacional la producción pesquera por estado Baja California Sur ocupa el tercer lugar después de Sonora y Sinaloa simplemente en el último año fueron más de 188 mil toneladas en peso vivo después de de Sinaloa que tuvo 339 mil Sonora 507 mil que es el primer lugar y al igual en valor de producción Sinaloa 5 millones 824 mil 5 mil 824 millones perdón 5 millones 824 mil pesos en Sonora casi los 3 millones 900 mil Baja California Sur 1 millón 722 mil ¿Cómo vamos terminando este año en cuanto a producción pesquera y en cuanto a la pesca ilegal que también es un tema que preocupa porque muchas veces lo decía hace un momento en diferentes documentales y reportes a nivel internacional a veces se inflan los números estaba viendo un documental muy interesante se llama The End of the Line al final de la línea que un año en el que China empezó a inflar sus cifras de tal manera que no checaba con los biólogos marinos y bueno esto se pasa más de la producción biológica esto no puede ser y esto era una estrategia para pues incrementar los precios en el mercado en cuanto a ciertas pesquerías y desequilibraba pues los cálculos y esto ha provocado y generado desconfianza en cuanto a los números no sabemos aquí en el Mar de Cortés las contabilidades de producción sean precisas porque se decía y no sé si tú tengas información al respecto que muchas veces la pesca ilegal se incorpora a la venta y esto se da como pesca legal ¿cómo está esta situación? Bueno primero que nada si quiero ratificar los datos que vas a conocer efectivamente la California Sur ocupa precisamente el tercer lugar en cuanto a producción en cuanto a volumen pero ocupamos el cuarto lugar en cuanto a valor y esto habla pues de una importancia y una derrama económica importante en el Estado tenemos un registro de cerca de 7 mil pescadores a lo largo y ancho de Baja California Sur distribuidos en los cinco municipios y que en el 2014 se hablaba que teníamos también 466 unidades legalmente constituidas todas con algún permiso precisamente para poder explotar alguna pesquería esas 180 mil toneladas que hablan de producción anual que es el registro que tenemos el año 2014 el año pasado todavía es 2015 no lo hemos concluido y en el cual obviamente en este volumen tenemos producciones mucho de un gran valor como es el aburrón la langosta el camarón estas pesquerías hermanos si se me permite decirlo hoy en día se están llegando ya a la exportación a China en el caso de la langosta la langosta viva con grandes esfuerzos de los productores de nuestro Estado te topas con situaciones complejas obviamente porque el poder entrar al mercado chino pues habla de que tienes que hacer un pago del 30% y esto es una política que obviamente también el gobernador estuvimos gestionando incluso también con el propio secretario para el buscar algún mecanismo para poder ayudarle a los productores de Baja California Sur que hoy ya tienen el primer contrato de 100 toneladas de langosta viva para cubrir en el mercado chino con su propia marca y con su propia etiqueta entonces cuando hablamos de la producción pesquera de Baja California Sur efectivamente hay producción que se da a las costas en el mar por decir región Baja California Sur que también no es registrada aquí como una producción de nuestro Estado sino que se registra en Sinaloa o en Sonora pero en el caso de estas pesquerías de alto valor si están siendo registradas aquí en nuestro Estado entonces los números que tenemos hasta hoy son números muy cercanos a la realidad hermano la verdad como el sur representa el el punto como el 27% interno bruto a nivel nacional del sector pesquero entonces yo creo que hay una importancia mucho muy relevante en este sector en el cual el gobernador lo ha dicho que él como gobernador como líder del Estado es un aliado precisamente para buscar nuevas oportunidades Andrés pues a ver si iniciando el 2016 nos sentamos con más calma para analizar diferentes aspectos del área pesquera y agropecuaria en nuestro Estado ya que pues si el turismo bien es de los principales pistones de la economía la pesquería sin duda es también de gran importancia sobre todo desde el punto de vista ecológico lo que se está haciendo a nivel de pesca deportiva los torneos en fin hay mucho que hablar que te parece si iniciando el 2016 nos volvemos a a conectar para que nuestros amigos tengan más información sobre estas importantes áreas de la economía de Baja California Sur con mucho gusto siempre con la disposición precisamente para informar a los ciudadanos subcalifornianos y sobre todo que mejor que sea a través del medio de ustedes donde precisamente siempre hemos tenido la línea y la comunicación abierta Armando la verdad para un señor va a ser un gran gusto poder conseguir este 2016 en fin de año estaremos atentos a cumplir la situación porque si gracias secretario que te vaya muy bien hasta luego muchas gracias hasta luego secretario Andrés Córdoba de Secretario de Pesca